Todo ser humano en algún momento se ha hecho o se va a hacer esta pregunta, por lo menos yo lo creo así. ¿Qué es la vida? ¿Es una asociación de momentos divertidos y placenteros? ¿Es pasarla bien? ¿Qué es la vida? ¿Es respirar, tomar algo, tener hijos, ganar mucha plata, viajar? ¿Vale tantos esfuerzos, ilusiones, temores, precauciones y también rezos para algunos? ¿Este tipo de vida que vivimos es la mejor vida que podíamos vivir? ¿Se puede elegir la vida? Bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer a él, a un escritor muy reconocido. Sergio, realmente es periodista, él es especialista en psicología masculina y en vínculos humanos. Ha publicado más de 20 libros, pero bueno, en un buen libro del día de hoy vamos a charlar sobre su último libro, que se llama ¿Qué vida vivimos? Herramientas para construir el día a día. Estoy hablando nada más y nada menos que de Sergio Sinay, que muy gentilmente va a charlar un rato con nosotros. Sergio, buen día. Guillermo López Ruf, te saluda. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Un gusto volver a conversar con vos. Bueno, muchas gracias Sergio por estos minutos que nos vas a brindar y a charlar un poco sobre tu último libro, que hace poco que salió, ¿no es cierto? Sí, salió para la serie del libro. Ah, o sea que hace un mes. Sí, hace un mes, un poquito menos. Bueno, y a ver Sergio, vos, ¿cómo es esto? ¿Qué vida vivimos? ¿Elegimos la vida que queremos vivir o la vida nos va llevando un poco a vivirla? Vamos a decirlo. Mira, hay una combinación de ambas cosas. Yo pienso que, digamos, no elegimos las circunstancias que nos tocan vivir, ¿no? Ajá. O no todas las circunstancias y probablemente la mayoría de ellas no las elegimos porque la mayoría de ellas son aleatorias, ¿no? Ajá. Hijas del azar, del imponderable, y por lo tanto, como no las conocemos, como no están bajo nuestro control, desconocemos el porcentaje respecto de las circunstancias que sí dependen de nosotros. Ajá. Entonces, podría decir que en esta suma, digamos, en esta combinación de circunstancias aleatorias y circunstancias de alguna manera planificadas por nosotros, probablemente la suma sea muy favorable a las aleatorias, a las que no controlamos. Por lo tanto, podríamos decir que las circunstancias que vivimos no las elegimos. Lo que sí elegimos es qué hacemos ante las circunstancias que vivimos. Claro. Digamos, nadie nos promete de nacimiento, como dice una vieja frase, nadie te prometió un jardín de rosas, digamos. No hay un contrato de nacimiento que nos dé garantías sobre ninguna de las circunstancias que vamos a vivir. Somos proyectados, digamos, echados a vivir en un campo de incógnitas, que es la vida. Y a partir de ahí, hacemos elecciones, tomamos decisiones, desarrollamos algunos instrumentos que ya vienen en nosotros, incorporamos otros, había un gran pensador, un poeta y filósofo que se llamaba del siglo XIX, que era Ralph Waldo Emerson, que decía que en definitiva la vida que uno vive es la vida que uno elige, pero no que uno elige de antemano. Bueno, esto es interesante porque muchas veces pensamos que podemos proyectar nuestra vida de antemano y, digamos, elegir un tipo de vida y llevarlo a cabo. Yo creo que en todo caso, vivimos la vida que elegimos, pero vamos a saber qué vida elegimos a medida que vamos mirando el camino hacia atrás, nuestras huellas en el camino, digamos. Y entonces, la sucesión de esas huellas nos va a demostrar qué tipo de elecciones fuimos haciendo, qué tipo de consecuencias tuvieron esas elecciones y de qué manera nosotros reaccionamos ante esas consecuencias haciendo nuevas elecciones y tomando nuevas decisiones. O sea, vivir es elegir y decidir... Constantemente. Momento a momento. Claro. Todo el tiempo. O sea, ¿y qué pasa cuando uno dice, bueno, hice una mala elección y por eso estoy viviendo lo que me está pasando? Mira, uno no hace malas elecciones a propósito. Ajá. Si una elección es buena o mala, se sabe después, nunca antes. Claro. Y yo creo que hacemos elecciones, que todas las elecciones que hacemos las hacemos buscando lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestros proyectos, lo mejor para nuestros sueños. Ajá. A veces las cosas salen como las pensábamos, a veces salen mejor de lo pensado y a veces salen peor o se disparan por lados inesperados. Entonces, una mala decisión generalmente no es una mala decisión en el momento que uno la toma, sino cuando aparecen las consecuencias. Y en ese caso, siempre tenemos la libertad de seguir eligiendo, que esta es la libertad última que tenemos los seres humanos y de alguna manera es la libertad que nos hace humanos, porque ser libre no es no tener obstáculos o hacer lo que a uno se le antoja de la manera que uno quiera. Ser libre es poder elegir, es más que poder, podríamos decir, es ejercer la facultad de elegir ante las circunstancias que vivimos. Y elegir aún cuando parece que no hay elección, digamos, porque incluso en aquellas circunstancias extremas donde no hay ninguna opción, más que lo que está ocurriendo y realmente no se puede elegir otra cosa, lo que sí se elige de última es la actitud ante esa situación extrema. Esto sí es una elección última nuestra, digamos, ¿no? Ante un hecho que nos rebasa de tal manera que no tenemos opción. Pero sí nos queda la opción de decir, bueno, ante esto, ¿cuál va a ser mi actitud? Y esa actitud es mi elección y esa elección es mi libertad. Entonces siempre de alguna manera estamos en el timón de nuestra vida, aún cuando a veces intentemos desresponsabilizarnos de ello, ¿no? Claro, porque a veces mucha gente, pienso yo, ¿no? Y por lo que he escuchado, llevándolo al plano, vamos a decirlo, donde uno dice, che, qué mala vida me tocó, o viste esa gente que se queje, qué malas elecciones que estoy haciendo, qué mala elección que hice, y mira su, como vos decías, mira su huella, y por ahí, también es cierto que a veces uno no sabe mirar las huellas buenas, vamos a decirlo, positivas, ¿no es cierto? Por ahí, cuando uno está enfocado hacia lo negativo, ve todo lo negativo. ¿Cómo hace para salir? ¿Qué herramientas tiene que tener, Sergio, para decir, bueno, me apoyo en lo positivo y no en lo negativo? Que a lo mejor tampoco es tan negativo, sino es un traspié. Sí, es un traspié, digamos, nadie... Yo creo que, mientras nosotros estamos vivos, somos gerundios. ¿Qué quiere decir que somos gerundios? Que estamos siendo, no somos. Recién se podrá decir lo que fuimos cuando haya terminado nuestra vida, pero mientras nosotros estamos vivos, no estamos hechos, no estamos cerrados, no estamos terminados. Somos siempre seres incompletos, en el mejor sentido de la palabra, que nos estamos haciendo todo el tiempo, estamos viviendo. Por lo tanto, aún la peor situación que nos toque vivir, es un momento dentro de un proceso, no es el proceso completo. Y esto vale también para la mejor situación que nos toque vivir, ¿no? Porque la vida es un fluir permanente, y yo creo que tenemos herramientas... Bueno, un poco la idea de este libro es... Yo lo pensé así, como un libro en el que pudiéramos detenernos, que cada uno de sus capítulos estuviera dedicado a algunas de las herramientas que podemos desarrollar mientras estamos vivos para ir completando, de alguna manera, o construyendo una vida que vaya más allá de lo inmediato, más allá de esto que vos decías al principio, ¿no? Pasarla bien, comer, dormir, reproducirnos, comprar, tener... Hoy en día, Sergio, pareciera que eso es la vida, ¿no es cierto? Se ha llevado por ahí a una vida tan materialista, por decirlo de alguna manera, que el éxito de la vida pasa por tener una casa, tener una familia, tener un auto o dos autos, viajar, ¿no es cierto? Tener una familia tipo, y no sé si están así. A mí me suena como a poca cosa. Aunque uno pueda acumular mucho en todos esos rubros que vos mencionás, aunque uno pueda viajar por el mundo entero, comprarse todos los autos, estar siempre actualizados, mudarse a casas cada vez mejores, si eso es todo, la verdad es poco, para algo tan misterioso, extraordinario, y de alguna manera milagroso como es el hecho de estar vivo, digamos, ¿qué nos diferenciaría si eso fuera todo de cualquier animal, ¿no? Y dicho con todo respeto por los animales, porque los animales que buscan también prolongar su vida y que su vida sea lo menos dolorosa posible, están en el límite de sus posibilidades con eso, pero nosotros sobrepasamos ese límite, el de las otras criaturas, porque tenemos la conciencia, la posibilidad de reflexionar, pensar, elegir, digamos, por ejemplo, a ver, una abeja hace miel, ¿no? Y con eso, de alguna manera, contribuye al funcionamiento del mundo, lo que aporta es la miel. Ahora, la abeja no reflexiona sobre su tarea en el mundo y nunca tiene crisis vocacionales respecto a hacer miel, no es que un día dice la pucha, yo quisiera hacer diques como los castores, por ejemplo, ¿no? O construir nidos como los horneros. La abeja hace miel y lo hace todo el tiempo, ¿eh? Claro. Y el castor hace diques, el hornero hace nidos. Sí. Los seres humanos que también hacemos en el mundo, que elegimos lo que hacemos y podemos elegir en función de un proyecto existencial, de una vocación, de una necesidad. Yo creo que sería bueno que elijamos en función, para que nuestra vida realmente deje una huella, ¿no? Como decía otro... O como decía, perdón, el mismo Emerson, que yo mencionaba antes, ¿no? Que al final de nuestra vida, alguien haya respirado mejor porque nosotros estuvimos, decía él, ¿no? Que hay que saber que por lo menos una vida respiró mejor porque vos estuviste, ¿no? Eso es que tu vida haya tenido un sentido. Y nadie puede decir que esto le es imposible, que está fuera de su alcance, todo eso. Pero tampoco esto no es así simplemente porque nos dediquemos a comer, respirar y dormir, sino que tiene que haber una intención, una voluntad de sentido. Como decía un gran psicoterapeuta y pensador y médico, que era Víctor Frankl, ¿no? Que hablaba de la voluntad de sentido, que cuando la voluntad de sentido no se plasma en una vida es cuando aparece la angustia existencial. La gente que de pronto tiene mucho, tiene todo, lo que se propone lo consigue y, sin embargo, nunca tiene una sensación de calma o de plenitud, sino que siempre está con una suerte de angustia. Entonces, ¿qué herramientas uno puede desarrollar en la construcción de una vida que deje el mundo un poquito mejor y que haya sido, qué sé yo, y que haya hecho que otro respirara mejor porque uno estuvo? Entonces hay herramientas como, qué sé yo, como la esperanza, como los valores, como la conciencia, como el compromiso, la responsabilidad, el amor, un poco son esas herramientas las que, con detenimiento, un poco en el libro yo voy tratando capítulo a capítulo, porque están en nosotros, vienen en el kit existencial, digamos, ¿no? Sí. Hay personas que las desarrollan y, por lo tanto, amplían, digamos, su campo visual en la vida y respiran con más profundidad y hacen, y mejoran el mundo y también hacen que otros respiren mejor, no porque hagan grandísimas tareas, no por tareas con las cuales les vayan a hacer monumentos ni poner el nombre a una plaza, sino incluso anónimamente en vidas que quizás vistas desde afuera no lucen y sin embargo están llenas de sentido, y es porque esas personas se han contactado con estas herramientas y cada uno a su manera, no, 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 tampoco es que hay que ir a la universidad para esto, ¿no?, sino simplemente conectarse con el mundo en el que uno vive, mirarlo con cierto amor y responsabilidad, levantar la vista y darse cuenta de que dependemos de los otros para vivir y que estamos interconectados, ¿no? Cuando uno va descubriendo esto, estas herramientas, que sé yo dónde, entre las que también podemos contar la generosidad, la gratitud, la voluntad, todo esto se van desarrollando, ¿no?, un poco... y van permitiendo que nazca en cada uno de nosotros la respuesta a esta pregunta que es ¿qué vida vivemos? o ¿para qué estoy en la vida, digamos? Porque esta pregunta... Surge. Esta pregunta está delante de nosotros ahí, delante, mientras avanzamos, está en el parabrisa, delante del parabrisa la vamos a tener siempre. Creo que es constantemente está esa pregunta, Sergio. Está en todo, está en todo, porque es una pregunta. Nosotros habitualmente nos hacemos preguntas del tipo, ¿dónde estaré mañana?, ¿cómo saldré de esto?, ¿qué iba a hacer de mí de acá a 10 años? Y la verdad, esas preguntas no tienen respuesta, porque ¿quién te las va a responder? Como decía Víctor Frankl, también decía que es al revés, ¿no?, que nosotros no estamos en esta vida para hacer preguntas sino para dar respuestas, que nosotros somos los interrogados, no los interrogadores, digamos, a nosotros nos interroga la vida, decía Frankl, la vida es la que todo el tiempo nos interroga acerca de para qué estamos o qué vamos a hacer con el hecho de estar, porque estar ya estamos, digamos, esto, la única elección que no hacemos es la de estar aquí, porque de pronto estamos. A partir de ahí somos seres que eligen. ¿Y cómo nos pregunta la vida? La vida no nos pregunta con palabras, con mensajes de texto, con llamadas telefónicas, la vida nos pregunta con situaciones, y realmente la vida es una sucesión de situaciones, ¿no? Desde que uno se levanta hasta que se acuesta cada día durante todos los días de nuestra vida, tenemos situaciones. Hoy, por ejemplo, está nublado, por momentos llueve, por momentos no, voy a salir. ¿Me llevo un paraguas o no me llevo un paraguas? Ahí tenés una decisión. Es una decisión. Claro. Si yo no me llevo paraguas, si llueve, me voy a mojar. Si me llevo paraguas y no llueve, quizás lo pierda y me lo olvide. ¿De quién es la culpa? De nadie. Es una elección que yo hice y esa elección tiene una consecuencia. Esta es una elección que ni la vemos como elección. Es una situación que ni la percibimos como situación, pero es una de las tantas situaciones de la vida. Después tenemos otras, desde ahí, hasta situaciones donde está nuestro futuro en juego, digamos, ¿no? Claro. Bueno, digamos a nuestros oyentes, que si recién prenden Radio Basis, estamos charlando con el escritor y psicólogo Sergio Sinay, que acaba de editar uno de sus libros que se llama ¿Qué vida vivimos? Y estamos charlando sobre las herramientas para construir el día a día. Y es verdad, uno cuando ni bien se levanta, ya está tomando decisiones y se vive arrepintiendo casi siempre. Vos, Sergio, mencionabas las herramientas, ¿no es cierto? La responsabilidad, la solidaridad, el respeto. Yo hoy lo veo un poco difícil, ¿no es cierto?, en el mundo en que vivimos esas herramientas. No sé vos, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que algunas de estas herramientas están en falta en el mundo en que vivimos. Por ejemplo, el respeto. El respeto, que es el reconocimiento de la dignidad del otro, está en falta, en visible falta en casi todas las áreas de la vida, desde las relaciones a veces más íntimas y privadas, hasta las más amplias, públicas y sociales. En lugar de afirmar nuestra dignidad reconociéndola del otro, nos estamos faltando... Cuando a uno le falta el respeto al otro, se falta el respeto a sí mismo, digamos, porque está de alguna manera desconociendo la existencia y la dignidad de alguien que si no estuviera presente, no me mirara y no me hablara, no me daría a mí la certeza de que yo vivo. Porque todos nosotros, en realidad, necesitamos del otro para vivir. Los seres humanos necesitamos del otro para vivir. De hecho, vos fíjate que somos la única especie que recibe a su nuevo integrante, a cualquier chico que nace, cualquier ser humano que nace, recibe un nombre, ¿no? Lo primero que incluso ya lo tiene muchas veces atribuido desde antes de nacer. Sí, es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Es que los seres humanos sabemos que vamos a vivir entre otros, que vamos a vivir... que vamos a tener que ser nombrados para saber que existimos. Se nos está diciendo desde el nacimiento que de esta manera nos vamos a llamar y nos van a llamar. Es decir, yo necesito que alguien diga mi nombre para que yo sepa que existo, que alguien me mira para confirmar mi existencia. Y después mi existencia será la que yo elija. Y yo, al mirar a otro y al hablar a otro, le confirmo su existencia. Entonces, los seres humanos somos seres que vivimos en tramas, en tramas de relaciones, de vínculos donde nos necesitamos. Y estos vínculos se sostienen en valores o en herramientas como son el respeto, la generosidad, la responsabilidad. Todos los valores que nosotros podamos nombrar tienen existencia solamente en función del otro, porque la responsabilidad es hacia el otro, la generosidad es hacia el otro, o del otro hacia mí, la solidaridad, todo lo que nombremos, lo que nombremos en materia de valores. Entonces, cuando nosotros nos vamos deshilachando en estas tramas, es decir, por creer cada uno de nosotros que solo se basta a sí mismo, la verdad que la vida se hace peor para todos. No importa lo que uno tenga, lo mucho que uno acumule, en función de lo poco que otros tengan o de lo rápido que uno sea para acumular. No importa. Necesitamos poner en juego estas herramientas que le dan a la vida un sentido en el mundo y en la relación con los otros. No aislados, no en soledad, sin el otro, por lo menos ninguna de las herramientas que yo he elegido en todo caso desarrollar en el libro, son pensables si el otro no existe, ¿no? Y bueno, te nombro, qué sé yo, la compasión, el compromiso. Ahora, Sergio, ¿qué pasa cuando vos estás transitando la vida? Y viste que, bueno, hablemos de la gente que tiene muchos conflictos o problemas y que va medio como a los tumbos, y vos decís, y el entorno tampoco te favorece para que vos digas, bueno, tomo estas herramientas, me armo con estas herramientas y mejoro la vida. A ver, no sé si está bien lo que estoy diciendo. Intento mejorarla, digamos, saltar de carril para no enderezarla, sino, bueno, empezar y tampoco a combatirla, sino a emprolijarla, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Cómo hacemos cuando el medio que nos rodea, llámese familia, amigos, trabajo, etcétera, etcétera, digo, toda esa red, ¿no es cierto?, te juega por ahí hasta un poco, no sé si en contra, pero te hace nadar un poco más fuerte, ¿entendés? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, 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 entiendo tu pregunta. Yo creo que, bueno, uno puede quedarse de alguna manera en cierta actitud de pasividad, trasladando la culpa, entre comillas, digamos, a ese entorno, diciendo yo no hago más porque el entorno no me deja, o yo la estoy pasando mal porque los otros actúan de tal manera que me hacen la vida de cuadritos, digamos, ¿no? Lo cual es una visión válida de la vida, pero también yo puedo decir, como este entorno no es el entorno en el que mejor me siento, asumo la responsabilidad de buscar otro entorno y de no quedarme ligado, inmovilizado acá, por lo menos asumo, tomo una actitud, después veremos si es posible o no es posible, pero por lo menos tomo una actitud o me quedo quejoso y transfiriendo culpa en lugar de asumir responsabilidad, digamos, porque entre culpa y responsabilidad siempre hay una relación opuesta, digamos, ¿no? O es la una o es la otra. Si hay responsabilidad hay menos culpa, y si todo es culpa, no hay responsabilidad, digamos, porque se transfira al otro. Entonces, hay, por supuesto, contextos que son más favorables y hay contextos desfavorables. En unos y en otros, uno nunca deja de elegir, y de hecho no elegimos, a ver, no elegimos en qué familia nacemos, no elegimos en qué país nacemos, no elegimos en qué época nacemos, no elegimos... Hay muchas cosas que nosotros no elegimos y que es como un juego de cartas. No elegimos las cartas que nos llegan, lo que elegimos es el juego que hacemos con esas cartas, ¿no? Entonces, en una mesa de cualquier juego de cartas, truco, póker, canasta, lo que quieras, puede haber, te pueden tocar las peores cartas o te pueden tocar las mejores. Las mejores no te garantizan el triunfo y las peores no te garantizan la derrota, porque tenés que jugar a partir de las cartas. O quedarte sentado en la mesa lamentándote de las cartas que te tocaron. O confiar en que las buenas cartas que te tocaron van a ganar solas la partida. No. Esas son las cartas que tenés. Y después tenés, además de las cartas, tu inteligencia, tu conciencia, tu intuición, toda una serie de herramientas para aplicar al juego con esas cartas que no son elegidas, ¿no? Lo que sí es elegido... ¿Cómo las vas a jugar? ¿Cómo vas a jugar? ¿Cómo vas a jugar? ¿No? Y esto es un poco la vida. Tiene esa dosis de azar y también, pero no todo es azar, porque además te dan, te dan, digamos, herramientas, como te decía antes, que están en el kit con que uno llega. Y ojo, porque acá se puede decir, bueno, pero hay gente que viene más favorecida, ¿no? Hay gente que viene más favorecida sin duda, nace en contextos más favorables, materialmente hablando, o económicamente hablando, o socialmente hablando. Eso ayuda, si uno se ayuda a que eso lo ayude. Claro. Así como también hay personas que tienen una enorme, digamos, no resiliencia, sino algo más que resiliencia, incluso antifragilidad, capacidad de mejorar, aún en las peores condiciones, porque ponen en juego sus herramientas existenciales. Las herramientas existenciales, los bebés nacen todos iguales, digamos, nacen bebés. Sí. Y después está el entorno, después está el estímulo, después están otras cosas, pero en principio, un bebé que nace, digamos, en el peor de los entornos, y otro en el más favorecido de los entornos, si uno los toma en estado puro, vienen provistos de las mismas herramientas como seres humanos para desarrollarlas en la vida. Y después cada uno, bueno, ha recibido cartas para ese desarrollo, ¿no? Y se verá cómo juegan. Entonces tenemos muchos, muchas personas que nacen en entornos favorecidos y los dilapidan a lo largo de la vida, y muchas personas que nacen en entornos desfavorecidos y convierten muchas de esas situaciones desfavorables en fortalezas, finalmente, gracias al uso que hacen de sus herramientas. Claro. Bueno, Sergio, realmente te hemos sacado más tiempo de lo que te habíamos charlado, muy interesante. Como siempre, tus charlas, las charlas con vos son para escucharte. Es muy largo y tendido, pero bueno, como sabrás en radio, el tiempo es un poco tirano. Te agradezco muchísimo estos minutos que hemos charlado sobre tu último libro, ¿Qué vida vivimos? Herramientas para construir el día a día. La verdad, Sergio, estaremos en contacto próximamente, cuando lances otro libro, o por otro tema, porque es muy grato escucharte y la verdad que la audiencia está muy conforme con tus palabras. Te agradezco mucho. Bueno, Guillermo, gracias, esto es mutuo, y bueno, esto es lo que decíamos, se necesitan siempre dos para todas las situaciones de la vida, ¿no? Es verdad, es verdad. Si alguien habla y no hay quien escuche, no sirve, y quien escucha realmente completa lo que quien habla dice, así que bueno, esto es una tarea de dos, te la agradezco. No, por favor. Te mando un abrazo, y bueno, y también para tus oyentes. Bueno, muchas gracias, Sergio, estamos en contacto. Un abrazo grande. Adiós. Adiós. Adiós.